Música Pues bueno, este plan para hablar sobre igualdad, medio ambiente, peso, práctica no saludable. La semana pasada me vi un par de vídeos en YouTube y esta semana a coger todos los buenos cuenos. Quiero repasar la cabeza. ¡Ese tío! ¡Ese es mi amigo! ¡Vamos, son guapos! ¡Nada! ¡Pero hecha cuerpecitos! ¡Perdí a cambio! ¡Cambiar! ¡Sí! ¡Cambiar! ¡No como son! Pero ahora tengo una estrategia para solucir. Voy a poner una cosita abstracta. ¡Oh! ¡Sea! ¡Oh, no! ¡Sea! 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 ¡Avega! ¡Dio! ¡Que te acabo de dar la lucha! ¡La Lamónica! ¡La de... la de bachillerato! ¡La de bachillerato! ¡La de bachillerato! ¡Que te acabo de dar el sencillo! ¡Que te estoy viendo! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Nada! ¡Tenó un buen móvil y escribí una buena cosa! ¿Por qué sabe? ¡Ole! ¡Una salita... ¡Pensada! ¡Que te acabo de dar el sencillo! ¡No! ¡Te estoy sinviéndolo! ¡No! ¡No! ¡Bloquead! Si la broteo, será el que la contamos que la broteamos. La gente se preguntará por qué. Y para llegar a... Este es el primer. Eso. Este es... Este es el novio... Bueno. ¿Lleva bien una chera? ¿Lleva bien? ¡Lo sabía! Sin ganas como decirle que no vamos a dar un buen oro, ¿eh? Como... Es para que cuando se fijan en el ritmo, automáticamente, me empiezo a gustar. Están todas las ganas. Vamos a armarme y vamos a armarme. ¿No? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Mejor manarme. ¿No? ¿No? Eh... ¿Parece que se dice? ¿El chavo en sus hermanos? Es que... ¿Es que esté experimento? Pero no me acuerdo como lo venían. ¿En qué momento? ¿El chavo hablando de... ...de Javier que me había comprado la frase que cuando son? ¿Nosotros? Nos estamos fijando en el siguiente relletas. Sí. Gracias a todos. ¿Moyoro? Sí... ¿Algún video suelto? ¡Gáñame! Que yo no le chico en el final. ¿Qué finales que estamos con vos? Ah, bien. Eso no te lo disfruto. ¡Gáñame!